We got the passion, we got the love, the night is young and we will not fall, you better follow up. No me esperaba que me fuesen a conceder la beca The Merit Program, siempre hay una esperanza, pero no la tenía segura. Y cuando recibí el correo la verdad es que me emocioné mucho. Los profesores están muy pendientes de ti, de cómo vas, se interesan por tus resultados, por cómo te sientes en la clase. Incluso tenemos un tutor el primer año que nos ayuda en todo lo que necesitamos. Yo creo que es lo que la hace distinta, además de todo el equipamiento que tiene para comunicación, que es el área en el que yo me encuentro, el hecho de que sientes que estás respaldada y que se interesan por ti, aunque seamos muchísimos en clase. Que sí que veo a muchísima gente de otros países en la universidad, incluso nos proponen muchas actividades y yo en unas semanas participar en una de ellas, que es hablar con ellos, contarles cosas de la ciudad. Y la verdad es que para mí es un ambiente muy guay, porque notas que esta universidad de alguna manera, si vienen a estudiar aquí tanta gente de otros países, tú piensas que es porque es buena. Entonces te ves en una universidad que además de que sea buena, tienes la oportunidad de relacionarte con gente de otros países, que te cuenten cosas de su cultura, de su país, de cómo estudian ellos allí la carrera. Y sí, la verdad es que me parece algo muy positivo.